La timidez ¿Qué problema, no? El tímido, el tímido, nace o se hace ¿Qué es ser tímido en la Argentina de hoy? ¿Es correr el riesgo de comprarse un pantalón dos números más chico que te oprime la cintura por temor a probártelo delante de la vendedora? ¡Mmm! ¡Los tímidos! ¿Los tímidos pueden triunfar en la vida o terminan vendiendo boletos encerrados en la boletería de una estación de tren aunque hayan nacido con talento para la danza afrocubana? En nuestros estudios tenemos tres tímidos pero tímidos de los tímidos, tímidos, tímidos En primer lugar tenemos a Javier Arena, le dicen Javi Javi te manda un beso muy grande Es terriblemente tímido Sos tímido con las mujeres, Javi, ¿verdad? ¿Es cierto, Javi, que sos tímido? Sí, sí ¿Cómo se pone? Tiembla, tiembla, pobrecito ¿Y por qué sos tímido? No me digas, contale a Marta ¿Qué tenés contra nosotras, lindo? No, no, no ¿Por qué alguna mujer alguna vez te mordió? ¿Alguna mujer alguna vez te hizo suya? No me digas que le tenés miedo, por ejemplo, a China Zorrilla No, no, a China Zorrilla no ¿No? A China Zorrilla no Qué problema, ¿no? Ah, ¿ahora? Se meó Dice que de la timidez se meó No sé si le vamos a cambiar el pantalón o tenemos que cambiar Que no se nos estropeen estas sillas que son de canje Cámbienme el invitado, entonces Como segunda invitada tenemos a Susana Díaz Susana, ¿cómo te va? Susana es muy tímida Es lo más tímido que encontramos en 20 cuadras a la redonda Susana, ¿estás ahí? Sí Susana es tan vergonzosa que está atrás de la silla Solo puede comunicarse con las personas Con su alter ego, que es el títere Pestañita Vamos a hablar nada más que con Pestañita Pestañita, ¿cómo estás, Susana? Susana está muy bien Un poco incómoda, pero está muy bien Pestañita, ¿cómo nace la timidez de Susana? El problema de Susana surgió a la edad de cuatro años Cuando vio a dos policías besándose A partir de allí, su tímidez comenzó a manifestarse A como rechazo a las conductas sociales Ay, pero brillante, Pestañita Lo explicaste mejor que Mariana Grondona, ¿eh? Chao, Mardita Me voy Porque a Susana le está empezando a doler la cintura Qué problema, ¿no? Como tercer invitado tenemos al presidente de ATA Asociación Tímidos Anónimos Es el señor Gonzalo Lamas Gonzalo, ¿cómo estás? Perdón, Marta, pero yo no soy el presidente Él no se atrevió a venir porque es demasiado tímido Para presentarse ante cámaras Yo soy el... ¡Vocal suplente! Y solo estoy acá bajo amenaza de muerte De su equipo de producción Perdónalos, Gonzalo, perdónalos Es el estilo que tienen ellos para conseguir los invitados Igual la mitad no les viene, no te preocupes Decime, ¿qué actividades realiza tu club? No tenemos actividades Teníamos una sede para reunirnos Pero como nadie se atrevía a ir Hubo que cerrarla Ahora solo nos comunicamos por carta Y los más osados intercambian fotos de ellos Jugando al ajedrez Pero para fin de año Hemos pensado hacer una fiesta para... Presentarnos Y yo estoy practicando las normas sociales Para cómo dar la mano Mire Ay, ay, qué esfuerzo Qué progreso notable Pero hacemos una prueba conmigo Proba conmigo Dame la mano a ver No, más francamente Ahí está Qué increíble Lo tenés que practicar más No te preocupes No te desanimes Que a este paso del año que viene Vas a poder chistar a alguna señorita Yo te asusté Pobrecita ¿Eh? ¿Quién es? Martita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pestañita? ¡Oh, Marta! Susana se acalambró Qué problema, ¿no? ¿Usted, señorita, también es tímida? ¿Usted se atreve a desvestirse delante de su perro? Yo le digo la verdad que no, ¿eh? Yo cada vez que me cambio la bombacha Trato con alguna excusa Que Bobby vaya a la esquina a buscar el diario En nuestro próximo programa Tenemos un tema tabú Que toda la sociedad está esperando La cama marinera y la iglesia católica El problema, ¿no?